Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa en el canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué ocurrió realmente en Tunguska? ¿Qué pasó aquel día 30 de junio del año 1908? Bueno, pues según los expertos resulta que un meteorito entró en la atmósfera terrestre y fue a parar a la región de Tunguska. Pero la explosión no se produjo en el suelo, sino en el aire. Una explosión que fue 2.000 veces más potente que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Una explosión que provocó un resplandor anómalo en el cielo que se observó en todo el hemisferio norte y que duró ni más ni menos que 10 días. Estamos hablando de una de un resplandor en el cielo que hacía que, por ejemplo, en Londres la gente pudiese leer el periódico por la noche. Bueno, aquello emitió una luz masiva y muchísimo calor. Hubo una interrupción en el funcionamiento normal de diferentes instrumentos meteorológicos, hubo también temblores de tierra y terremotos en toda la zona y, desde luego, desde luego la onda expansiva tuvo que ser colosal porque hubo una enorme onda de sonido que viajó dos veces alrededor del mundo. Bueno, se produjo una muerte de árboles en 2.000 kilómetros cuadrados alrededor de toda la zona de Tunguska y hubo rastros de radioactividad que se pudieron ver tanto en árboles como en la capa de hielo de toda la región. Bueno, las propiedades anómalas del suelo a día de hoy se pueden registrar, se pueden estudiar y eso lo vamos a desarrollar en este programa y, de hecho, hay algo que es imposible, que resulta que hay una anomalía en la vegetación de toda la zona en donde supuestamente cayeron los restos de aquel meteorito. Además, estamos hablando de una explosión que cambió el clima de la Tierra durante los siguientes años, que además fue más frío. Esto fue en base a lo que ocurrió aquel día. Bueno, desde 1927 ha habido decenas de expediciones y se han redactado muchísimos artículos al respecto, pero quizá el pensamiento científico actual no puede explicar lo que ocurrió allí y entonces tenemos que bucear un poco en lo que es la épica de los Yakut, es decir, de la gente que ha vivido allí durante toda la historia de Siberia y también tenemos que tener en cuenta los testimonios de miles de testigos, testimonios olvidados para la historia que exponen que diferentes esferas voladoras no identificadas con comportamiento inteligente habrían seguido, monitorizado y habrían atacado a aquel cuerpo que vendría a toda velocidad hacia el planeta Tierra. Vamos a hablar, por ejemplo, de una hipótesis. Vamos a desarrollar una hipótesis en este programa. La hipótesis sería que existiría una instalación técnica, quizá de una humanidad anterior o quizá de un pueblo civilizado con una inteligencia superior a lo que podríamos pensar que sería posible y sería una instalación subterránea que a día de hoy llegaría a proteger aún la Tierra de los meteoritos y de los asteroides, de cualquier amenaza exterior. Vamos a ver cómo era la zona de Siberia, cómo era la zona de Tunguska, porque estamos hablando de una zona de pantanos, de taiga intransitable, son 100.000 kilómetros cuadrados en el noroeste de Yakutia. Resulta que en aquella zona hay marcas de un gran cataclismo, pero de hace 800 años. Y además de eso, se exponen diferentes testimonios del hallazgo de misteriosos objetos metálicos que estarían enterrados a gran profundidad en el permafrost, que es la capa de hielo que está en la superficie, y que de hecho podían verse prácticamente por vía satélite, porque habría parches en la vegetación porque las plantas crecerían de manera diferente alrededor de esos objetos metálicos. Por ejemplo, tenemos en 1936 a un hombre comerciante que deja su actividad comercial en la zona y entonces se quiere mudar hacia un pequeño pueblo de allí. Se lleva a su pequeña nieta y resulta que en el camino se encuentra lo que él llama un arco rojizo, ligeramente achatado. Y de hecho llega a entrar por ese arco rojizo y en una entrada en espiral llega a entrar en una especie de cámaras metálicas que por supuesto no se corresponderían con ningún tipo de búnker de la guerra, ni siquiera abandonado, y que de hecho hablaba de que este lugar era cálido y hablaba además que en días pasados había diferentes hombres que conocían el secreto de aquella instalación subterránea, pero que enfermaban progresivamente cuando pasaban sucesivas noches allí, quizá escapando del duro frío de la estepa siberiana. Bueno, tenemos por ejemplo en 1936 a orillas del río Olguidac, que significa en el lenguaje yalkut lugar con un caldero, tenemos a un geólogo dirigido por diferentes nativos ancianos que se tropieza también en aquella zona con una semiesfera de metal suave, de color rojizo, que sobresale de la tierra con un filo muy marcado, que prácticamente tocarlo y te cortas, decía aquel geólogo. Bueno, decía que sus paredes eran de unos dos centímetros de espesor y que sobresalía de la tierra una quinta parte de su diámetro. Estaría tan inclinado que sería casi posible montar a caballo desde fuera, entrar a caballo desde fuera. Bueno, existe una carta escrita en 1996 por otra persona que visitó aquella zona y que de hecho, que por cierto aquella zona se llama el Valle de la Muerte, un nombre desde luego perfecto para lo que vamos a contar, y resulta que aquel hombre que se llamaba Mikhail Koretsky, desde Vladivostok, escribió que también se encontró con uno de estos calderos, con una de estas esferas metálicas que tenía entre 6 y 9 metros de diámetro y que tenía además un extraño metal que no era cobre, que no se rompía y que además venía como esmerilado, como si hubiese un tratamiento del metal con unos altos conocimientos en metalurgia y en siderurgia. Todas estas instalaciones esféricas darían paso a una serie de construcciones subterráneas unidas en su interior, pero totalmente a oscuras, que estarían prácticamente formando un complejo subterráneo y totalmente desconocido. Bueno, contaba aquel hombre, el señor Mikhail Koretsky, que visitó en tres ocasiones este tipo de calderos metálicos y que en su equipo había personas que llegaban a perder el pelo y que de hecho, bueno, pues él tenía como tres puntos en su cabeza de dolor que jamás se le llegaron a ir en toda su vida. Es posible que aquellas instalaciones metálicas estuviesen irradiando algún tipo de campo electromagnético muy fuerte y entonces pues crease este tipo de enfermedades. Bueno, pues ahí vamos dejando poco a poco diferentes elementos de esta historia. Tenemos por ejemplo a dos investigadores que se llaman Gutenev y Mikhailovsky que viven en la ciudad de Mirni, en Yakutia, y resulta que reportan en 1971 una historia de un viejo cazador de pertenencia al pueblo Ebenk y entonces habla de dos ríos que son Ningungun Botur y Atadarak. Bueno, pues habla de que hay una madriguera de hierro escondida dentro de lo que sería un río y en esa madriguera de hierro habría visto salir y habría tenido encuentros, prácticamente encuentros del tercer tipo, encuentros con humanoides, podríamos decir, que eran gentes delgadas, gentes con un solo ojo, cíclopes y además con ropa de hierro. Ahí estaría un poco la referencia. Bueno, este tipo de objetos también se ha visto en el tema de ingeniería porque resulta que en la construcción de la presa de Biliui, pues cuando hicieron las prospecciones necesarias para poder hacer, pues lo que sería el drenaje de los canales principales, se descubrió una mancha de metal muy importante y ramificada en lo que sería toda la zona de Tunguska. Bueno, las leyendas, desde luego, pues hablan de todo tipo de explosiones, de aparición de esferas voladoras no identificadas, además, explosiones y esferas muy similares a las que aparecen en otros lugares del mundo, como por ejemplo Mohenjo Daró, como por ejemplo la destrucción de Sodoma y Gomorra, también lo tenemos en Escandinavia y en China. Y bueno, pues se habla en un lugar llamado Tongdurai, que hay una corriente llamada Otoamok, que sería como unos agujeros en la tierra. A su alrededor habría dos aberturas muy profundas, conocidas como los abismos de la risa, según comentaba aquella cultura, ¿no? Un nombre también muy curioso, ¿no? Y decían que era la morada de un gigante de fuego que destruía todo a su alrededor. Eso, por supuesto, es mitología, pero fíjense cómo son los detalles, ¿no? Un abismo, unos calderos metálicos, unas construcciones subterráneas y una salida de un gigante de fuego. Todo esto es mitología y también testimonios de principios del siglo XX. Bueno, las leyendas Yakut contienen muchísimas referencias, como decíamos, a explosiones, torbellinos de fuego y sobre todo a esferas resplandecientes elevándose en el aire. Y siempre este tipo de testimonios aparecen junto con la aparición en los mismos sitios en donde están esos calderos metálicos que dan entrada a esta especie de gran construcción subterránea. Bueno, comentar que estos calderos metálicos son muy difíciles de ver a día de hoy porque la taiga siberiana, bueno, pues tiene un crecimiento impresionante y a lo mejor vas ahora y dentro de dos semanas el crecimiento de la vegetación no te permite volver a localizar el mismo punto del mapa. Bueno, este tipo de calderos metálicos no tendrían ni ventanas ni puertas, solamente un espacioso agujero en la parte superior de la cúpula. Bueno, este tipo de elementos pues están en una zona que desde luego es especial porque resulta que en septiembre de 1991 la estación de radio alemana Dolcewell resulta que expuso que los soviéticos habían probado en aquella zona un dispositivo nuclear de 10 kilogramos en 1954 y resulta que por razones desconocidas el tamaño de la explosión superó los cálculos en un factor de 2000 a 3000 alcanzando de 20 a 30 megatones. Es decir, como que la zona tuviese algún tipo de anomalía magnética que hiciese ya de por sí que, bueno, que cualquier explosión allí fuese más potente. Bueno, hay leyendas similares, por supuesto, en toda la historia de los Yakut. Entonces se habla continuamente de explosiones en el cielo, de grandes caudales de energía saliendo de ríos y de esferas. Esferas que explotarían al salir o estando en el cielo. Bueno, ahí dejamos todas las referencias, pero ¿qué pasó antes de lo de Tunguska? Bueno, pues resulta que ocurrieron algunas cosas que son interesantísimas a nivel ufológico, porque resulta que los chamanes de las tribus nativas sabían lo que iba a pasar. ¿Por qué? Pues resulta que hubo una serie de rumores del fin del mundo, pero totalmente injustificados. ¿Cómo lo podían saber ellos que iba a caer un meteorito? Eso es imposible. Además, algo que fue tan potente que no pudo verse con antelación. Bueno, pues resulta que aquellos chamanes que decían tener conocimiento y contacto con sus dioses, muy similar al contacto telepático que vemos continuamente en los encuentros del tercer tipo y en este tipo de vivencias ufológicas, ufológicas, bueno, pues resulta que intentaron hacer que todos los pueblos de la zona moviesen sus rebaños y todo lo que eran sus viviendas desde la parte alta del río Pozkamenaya-Tunguska hacia el Niciaya-Tunguska, es decir, pues hacia el sur, hacia el río Lena. Bueno, los pájaros, además de aquella zona, volaron dos meses antes de que ocurriese y no volvieron, como si hubiese entrado en funcionamiento algún tipo de anomalía magnética en toda la zona que les hubiese echado. Ya sabemos que los pájaros, por ejemplo, se orientan con el magnetismo terrestre. Pero no, ahí había algo que se estaba preparando para aquel meteorito. Bueno, los cisnes, por ejemplo, se fueron de los lagos, los peces aparecieron muertos o desaparecieron de los ríos y, de hecho, hubo una gran extensión de terreno que perdió su fauna, aunque sí que es cierto que algunos renos murieron, o, bueno, varios miles de renos, podemos decir, murieron en aquella explosión de Tunguska, ¿no? Bueno, luego, por otra parte, tenemos que entender cómo es la descripción de las centellas o de estas esferas gigantes en este pueblo de los Yakut, porque se habla de esferas de dos metros de diámetro hasta los 60 metros de diámetro, que es lo mismo que expusieron los testigos que vieron, bueno, pues que vieron todo lo que ocurrió en Tunguska. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre diez días antes de los eventos, porque resulta que parece que aquella instalación ubicada en el Valle de la Muerte pasó a una fase activa. El efecto de la instalación fue tan poderoso que diez días antes de la explosión, en muchos países de Europa, y esto, pues se sabe que diez días después hubo iluminación, pero lo que no se sabía o no se conocía mucho es que diez días antes, en diferentes países, sobre todo del norte de Europa, así como en el oeste de Siberia, hubo una serie de iluminaciones, es decir, como una especie de nubes plateadas de este a oeste, que se fueron formando, como además, como formando unas líneas de fuerza, como las que provocan los polos de un imán. Bueno, muchos años más tarde, los investigadores de la Universidad de Tomsk se encontraron con una olvidada publicación de un profesor llamado Harold Weber, que resulta que habló de una poderosa perturbación geomagnética observada en la Universidad de Kiel, de Alemania, durante tres días, de hecho, tres días antes de la intrusión del objeto de Tunguska. Aquellas perturbaciones magnéticas tan impresionantes en todo el planeta Tierra, terminaron a la misma hora en el que el gigantesco bólido estalló sobre los cielos de la estepa siberiana. ¿Acaso fue que la activación de energía y el aumento de su nivel, es decir, a lo mejor estamos hablando realmente de que, acaso, la instalación subterránea se puso en funcionamiento en base a lo que iba a ocurrir días después? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en la mañana del día 30 de junio del año 1908, un cuerpo del espacio exterior entra en la atmósfera de la Tierra a grandísima velocidad y entonces hay diferentes objetos que se ven en el cielo y sabemos que ya hay diferentes alteraciones, diferentes nubes, una iluminación en el cielo totalmente inusual en toda la zona y hay diferentes testigos que hablan de varios objetos moviéndose hacia el mismo lugar, como si estuviesen haciendo un punto de reunión ante lo que estaba por venir, quizá calculando prácticamente en directo cuál sería la trayectoria final de aquel objeto. Bueno, hay un mapa de todos los avistamientos, de todos los testigos que expusieron haber visto esferas de luz que iban todas hacia un mismo lugar. Bueno, tenemos, por ejemplo, un testimonio en la mina Stepanovski, cerca de la ciudad de Yuzno, en Iseik, que resulta que hay un terremoto 30 minutos antes de la caída del meteorito, pero resulta que hay un testigo que está en los pies de un pequeño lago pescando aquella mañana y resulta que empieza a ver como efectivamente el suelo comienza a temblar y resulta que de repente ve como en el lago surge un, bueno, pues como una especie de vapor y entonces él empieza a tener muchísimo temor, tiene muchísimo miedo y además dice que es inexplicable porque es un hombre muy tranquilo, pero le empieza a dar miedo como si hubiese algún tipo de influencia psicológica en su propia mente y entonces decide huir y de hecho sale prácticamente de la ciudad en ese mismo momento. Y bueno, el agua en el lago comienza a caer de repente hacia abajo y aquel hombre observa como el agua empieza a fluir hacia una grieta y de repente empieza a observar una columna de luz brillante y en la parte superior empieza a ver como se forma una esfera lumínica. Todo esto acompañado de un fuerte rugido y zumbido y de hecho aquel hombre se fue de allí cuando la ropa le comenzó a arder y la radiación empezó a quemarle tanto la cara como las orejas. Bueno, esto aparece también como decíamos anteriormente en los textos de la épica de este pueblo, ¿no? Como decíamos el Oto Amok, los agujeros en la tierra y los abismos de Risa, ¿no? Este nombre tan curioso que tenían ellos, en donde el agua se metía hacia el interior y salía una columna de luz con torbellinos de fuego, estas esferas lumínicas que estaban viajando al encuentro de aquel meteorito de Tunguska. Bueno, tenemos por ejemplo otro testimonio, el señor G.K. Kules, que era un observador en la estación meteorológica de Kirensk, a unos 460 kilómetros del lugar de la explosión. Entonces aquel señor apunta, está ahí observando todos sus aparatos y apunta que a las 7 y cuarto de la mañana de repente hay una alteración geomagnética fortísima, mira por la ventana y observa un pilar de fuego aparecido desde el noroeste de cerca de 8 metros de diámetro en forma de lanza. El pilar desaparece y de repente empiezan a escucharse 5 breves explosiones fuertes como cañonazos, además estos cañonazos se escucharon también en el último meteorito este que hubo en la región de Chelyabinsk. Y bueno, pues diferentes cañonazos y luego una nube muy densa y muy luminosa, como la que apareció, por cierto, en la región de Vladivostok este mismo año durante unos segundos. Bueno, unos 15 minutos después diferentes testigos alegan haber escuchado también diferentes golpes y cañonazos, como 14 cañonazos en tres grupos diferentes. Bueno, mucha gente vio una especie de columnas de fuego que podrían corresponderse a vivencias como la de aquel señor que estaba en la orilla del lago de aquel río y que vio cómo se formaba un torbellino de luz y una esfera en lo alto. Bueno, tenemos otro testimonio que se llama A.K. Kokorin, que es un hombre que está en la antigua Irkutsk, en el Instituto de Ingeniería Magnética de Irkutsk y también en el Observatorio Meteorológico, en la misma oficina. Y entonces habla de que están allí y encuentra unas notas de su compañero en donde efectivamente se habla de todo esto y de que podía pasar todo esto. Y de hecho, a las 7 de la mañana se observa desde allí dos círculos de fuego como esferas de tamaño gigantesco apareciendo en el norte y luego cuatro minutos después los círculos desaparecen y se escucha también un fuerte ruido, unos cañonazos, lo que hemos comentado anteriormente. Bueno, este tipo de esferas vamos a llamarlas como las esferas terminadoras o si ustedes prefieren un poco para darle un toque de humor a esto, pues las esferas Terminator, que la verdad es que me encanta el nombre. Pero bueno, podemos decir que serían esferas terminadoras porque realmente habrían sido creadas para entrar al encuentro de aquel cuerpo que estaría entrando en la atmósfera. Y efectivamente habría tres tipos de explosiones y diferentes testigos que habrían hablado de explosiones en tres lugares. En las áreas de Siskop, en Kulik y también finalmente en Boronop, que es donde existe el famoso cráter, que es donde habría acabado cayendo o una de estas esferas terminadoras o uno de estos fragmentos de este meteorito. Bueno, los objetos se movían en paralelo, lentamente y bueno, pues a veces se detenían, a veces se movían y es interesantísimo porque resulta que diferentes testimonios hablan de que en ese punto de control se habría hecho un último reconocimiento antes de la destrucción del meteorito. Y de hecho se hablaría de que uno de esos objetos se había puesto prácticamente a una altura de 10.000 metros de altitud y habría sido el primero en disparar sobre Siskop, pues con una explosión, pues prácticamente para intentar evitar que aquello pudiese dañar a los seres humanos, que cayese sobre población civil. Así estarían los cálculos y esto estamos hablando de diferentes testimonios de diferentes personas, ¿no? Bueno, es increíble el hecho de que las declaraciones hablan de que hubo un resplandor rojo durante la generación de las primeras explosiones y de hecho una gran luz blanca como de una soldadura en el momento del impacto de aquellas esferas, sea como fuera, como estuviesen atacando sobre el meteorito. Y además de eso habría un fenómeno curiosísimo que es que se habría iluminado la zona de la explosión que vendría, ¿no? Es decir, como si se hubiera iluminado la zona en donde podían caer los restos. Es que acaso aquellas esferas estaban prácticamente proyectando un pues un holograma o una gran luz sobre las zonas en donde quedarían dañadas. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Resulta que a 50 kilómetros del lugar de la explosión, pues el calor liberado fue tal que la ropa de las personas ardía y de hecho a 60 kilómetros de distancia nadie podía mantenerse en pie. Y esto es curiosísimo porque resulta que la explosión fue muy, muy, muy extraña, ¿no? Porque tenemos que hablar de que en algunos lugares los árboles pues se arrancaron en el aire, pero resulta que aquello más bien tuvo que ser como una especie de implosión en vacío. Es decir, como una especie de explosión pero totalmente controlada dentro de una esfera. ¿Por qué digo esto? Porque mientras que se estaría succionando pues lo que sería la explosión en sí, la onda expansiva, aunque luego pues no pudo evitarse en lo que sería pues todo el planeta Tierra, ¿no? Pero tuvo que ser tan potente la explosión que se habría succionado toda la potencia o la mayor parte de la potencia hacia el centro y luego había un componente operativo en dirección opuesta que habría hecho que los árboles del epicentro pues hubiesen tenido una especie de, bueno, pues como un dibujo como cuando estalla una bomba nuclear prácticamente, ¿no? Es decir, como si hubiese habido algún tipo de tecnología de compensación, como si hubiese sido una explosión totalmente controlada. Bueno, es interesante porque en general pues tenemos un ruido, una explosión y luego como una especie de silbido como de un avión, como cuando vemos un avión superando la barrera del sonido. Bueno, pues esos fueron como los tres sonidos principales que sonaron en el momento en el cual se dieron los primeros, la primera explosión de todas, de las tres que hubo, ¿no? Luego, por otra parte tenemos que entender que aquello tuvo que distorsionar de alguna manera el espacio y el tiempo, algo tan potente, ¿no? Porque resulta que el efecto sobre el medio ambiente fue inmediato y claro, evidentemente en el magnetismo de la Tierra pues también se quedó alterado como decíamos, pero es que resulta que diferentes personas y animales y hay testimonios que lo atestiguan, fueron instantáneamente desplazados a diferentes lugares como si hubiese habido algún tipo de teleportación, de teletransporte, como si se hubiese alterado brutalmente la malla del espacio y del tiempo, ¿no? Algo tan increíble que está ahí, ¿no? Luego tenemos el testimonio de una mujer que se llama A.S. Kosolapova que dijo que en el lugar en donde lo estaba viendo ella pues dice que se abrió el cielo, todo lo que es la atmósfera terrestre y pudo ver en la plena luz del día todo lo que eran las estrellas del cosmos, ¿no? Pues prácticamente pues como se vería pues con miles de estrellas, ¿no? y decía que aquello le dejó totalmente impresionada, ¿no? Bueno, por un lado tenemos todas estas acciones de estas esferas y luego por otra parte tenemos que tenemos un cráter, ¿no? Este cráter Voronov, bueno pues se habla de que una de estas esferas luminosas había intentado parar uno de los fragmentos que se habría acabado escapando a unos 120 kilómetros del segundo lugar de impacto porque había como dos etapas de explosiones y resulta que, bueno pues que una de estas esferas pues prácticamente habría seguido a ese fragmento del meteorito de Tunguska pues prácticamente hasta el suelo bueno pues creando pues un impacto contra el suelo y generando ese cráter luego tenemos que entender cómo son los restos de lo que se ha encontrado en Tunguska porque resulta que se han encontrado microesferas particularmente ricas en elementos alcalinos además de eso son esferas que están como muy pulidas con un tamaño que varía entre las 5 y las 400 micras con un 10% de níquel lo que nos está exponiendo que efectivamente pues aquello podría ser pues un meteorito venido del espacio exterior, ¿no? unas características en la composición similares a las de otros meteoritos pero con una vitrificación totalmente inusual dentro de lo que es la caída de los meteoritos es decir, como si hubiese sido expuesto a un calor que no es nada habitual dentro de lo que es la entrada de este tipo de fragmentos y de cuerpos en la atmósfera terrestre es decir, una especie de pues tratamiento de temperatura totalmente colosal la que habría recibido cada una de esas microesferas, ¿no? bueno, por otra parte tenemos a cuatro científicos de la Universidad de Tomsk que efectivamente en el año 1959 expusieron que, bueno, pues que el magnetismo terrestre se habría quedado alterado tras esa impresionante demostración de fuerza de aquella supuesta instalación subterránea que habría podido crear una defensa para ese meteorito impresionante que si no, pues a lo mejor ahora mismo pues ni ustedes estarían viendo este vídeo ni yo estaría ahora mismo hablando de este tema, ¿no? bueno, ¿quién construyó aquellos calderos? ¿cómo es posible que una cosa así, pues, bueno, pues pueda pasar a la historia como un gran enigma cuando hay miles de testimonios que atestiguan la acción de diferentes esferas luminosas pues prácticamente salvando a la humanidad? ¿qué ocurriría si esto pasara a día de hoy? yo es que siempre me hago esta pregunta porque me parece una de las grandes preguntas de Tunguska, ¿no? si esto ocurriese en vez de en la estepa siberiana, pues, no sé, por ejemplo, en Francia o en Argentina o en México DF, bueno, pues, ¿qué ocurriría, no? sería realmente algo imposible de evitar, ¿no? saldría la luz, pero claro, evidentemente estamos hablando de una instalación que estaría allí instalada por una inteligencia, ¿no? una inteligencia que sabría que cualquier entrada en la atmósfera podría ser repelida desde ese punto del mapa, ¿no? quizá por esa anomalía magnética que parece haber en Siberia o quizá por una, bueno, pues, un excelente emplazamiento a nivel de longitud y latitud sea como fuere, ahí tenemos la hipótesis de que estas esferas pudieron, pues, salvar a la humanidad de una impresionante explosión que habría dejado, pues, prácticamente la Tierra devastada de no ser por su increíble acción nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma me leeré sus comentarios ante esta hipótesis que es tan válida como la de cualquier otra persona y que desde luego honra los cientos y los miles de testimonios que hablaron de este tipo de eventos nada más, espero que hayan disfrutado del videoprograma y les espero en el siguiente muchísimas gracias y salud y suerte adiós